Bueno, y otro tema que apenas lo cargamos en el Facebook, se llenó de consultas sobre todo de mujeres. Y claro, si vamos a hablar ahora de rejuvenecimiento facial sin cirugía, sin pasar por el quirófano. La hemos invitado a la doctora Laura Cuaranta de Instituto Médico Río Cuarto. Laura, gracias por estar. Gracias por invitarme. Buen día, Vanina. Muchísimos mensajes de felicitaciones. Graciela Feliciani dice, la doctora, es espectacular, un beso. Bueno, después Graciela Caridi que se comunica y nos dice, bueno, que quiere, es un tema sobre el cual las mujeres nos tenemos que informar. Claro, porque este tema de poder lograr el rejuvenecimiento facial sin tener que pasar por quirófano es importante y es posible acá en Río Cuarto. ¿En qué consiste esto, doctora? Sí. Bueno, este tratamiento es la radiofrecuencia, que es un equipo que hemos traído, que es de origen de Israel, y una tecnología muy avanzada, se hace una vez al mes y consiste en... ¿Una vez al mes es suficiente? Una vez, sí. Bien. Se van haciendo varias sesiones, depende del grado de flacidez que tenga el paciente, que puede ser en zona facial, en los brazos, en las entrepiernas, en abdomen. Bueno, en casi todas las partes del cuerpo. Bien. Y, bueno, esto no es doloroso porque se trata de un sistema que se pasa, es como una pistolita que va calentando las partes profundas de la piel. Entonces, de esa manera se va activando todas las células, el colágeno, la elastina, los fibroblastos, que son todas células que intervienen en las capas de la piel. Y la persona a la que se le está realizando radiofrecuencia, por ejemplo, en la cara, ¿siente...? ¿Qué siente en ese momento? Siente calor, nada más que es tolerable, porque se pasan en corto tiempo. No hay ningún tipo de pinchazos, nada. Nada, nada. Es sobre una capa de aceite, se va pasando esta pistolita y lo único que siente es un calor. La pistolita por la forma, no es que... Claro. Y dispara un calorcito y... No, no, nada. En la punta tiene como un... parece como un rodillito. Sí. Y eso se va pasando muy rápido, porque se va calentando la piel. Sí. Y después, muchas veces yo le hago mitad de cara para que vean el cambio, porque ya se nota en la primera sesión. En la primera sesión y ahí, en el acto. Sí, 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 sí. Se nota la diferencia, se ve la piel más turgente, el surco, el surco nasogeniano es como que... Es como que se planchan las arrugas. Sí, exactamente. Y aparte se puede pasar en la zona de párpados inferiores, que no había aparatos ni muchas cosas para hacer, porque es una zona muy delicada. Y este aparato se puede pasar. Ajá. Bien. O sea que para los mínimos detalles, para detalles más pequeños que hacen al estar físicamente bien. Ahora, ¿y cuánto dura cada sesión? Y puede durar, por ejemplo, en facial unos 5 o 10 minutos, y la paciente se va del consultorio apenas un poco rosada, coloradita, que en cuestión de minutos o horas se va todo. ¿Y cuánto tiempo dura este efecto de losanía y de juventud en la piel? Bueno, eso depende porque el envejecimiento, los factores siguen estando, pero uno por ahí hace un plan de cierta cantidad de sesiones y cada varios meses se lo va haciendo retoques. Entonces uno va manteniendo activas todas las células que, con el paso del tiempo, tienden a dormirse. Por eso comienza la flacidez, la falta de turgencia, de brillo en la piel, y con esto lo seguimos activando. Es un proceso natural, que eso es lo bueno de esto. Claro, no se inyecta nada extraño. Nada, es nuestro propio organismo que lo volvemos a activar. Claro, es como despertar esas células a que sigan produciendo y lograr ese efecto de losanía en la parte del rostro, de la cara. Ahora, recién decía, doctora, que se puede aplicar en otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, en otro tema que complica tanto mujeres como hombres, porque también hay hombres que recorren. El tema de la pancita, ¿también se puede aplicar ahí? Sí, cuando hay mucha flacidez, a veces lo complementamos con la mesoterapia. ¿Qué es la mesoterapia? Que la mesoterapia es un tratamiento que se hace a través de pinchacitos, son mini pinchacitos, donde se deposita... ¿Tampoco duele? No, porque por lo general es zona de adiposidad y no se siente. Por ahí se puede sentir un mínimo pinchazo, son agujitas muy finitas, donde se deposita líquidos, que uno va combinando, el médico los combina de acuerdo al paciente, y una vez que se logre esa disminución de la grasita o mal localizada, que por ahí en la zona de las caderas, todo eso, pasamos al tratamiento de la radiofrecuencia. Entonces vamos complementando y de a poco se va viendo que va retrayendo la piel que sobra, esa flacidez. Claro, porque al adelgazar, al ir disminuyendo la grasita, queda como un colgajo, piel más suelta y con la radiofrecuencia se va tensando. Al igual que por ejemplo en la zona de glúteos y muslos, la celulitis, bueno en ese caso la va planchando y se va atenuando los pocitos, que se nota muchísimo el cambio. Que fantástico, y sin necesidad de ir a cirugía. Sí, 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 los avances que hay en aparatología. Claro, y aparte de que nos favorecen también con el tema del tiempo, que estamos tan ocupados y corriendo de un lado para el otro, esto con una vez al mes una sesión de minutos y se van logrando resultados y ya en la primera sesión. Sí, 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 eso se nota el cambio. Aparte de durante el resto de los días, que son más o menos 28 días, se sigue viendo el cambio. Y el paciente lo único que tiene que hacer es 48 horas de ingerir más líquido de lo habitual para aportar esa humectación en las células que se han activado. Aparte que es necesario ingerir líquido. Sí, sí, de por sí ya es necesario. Bien, bueno doctora, para las personas que la están escuchando y que han tomado la decisión y dicen, bueno sí, quiero acceder a este tratamiento, la encontramos en Instituto Médico, ¿en qué horarios y qué días doctora? Y tenemos horarios muy variados, así que por ahí los que tienen que trabajar hay horarios a la siesta, a la mañana, al mediodía, la secretaria está de 8 a 12 y después de 16 a 20, que pasen por el área de estética. Bien, y pregunto por la doctora Laura Cuaranta. Exactamente, ahí la va a informar, tenemos la secretaria ya muy bien entrenada, así ya vamos viendo y coordinando los turnos todo. Perfecto, bueno, doctora Laura Cuaranta, muchísimas gracias por estos consejos para estar bien y con calidad de vida. Por supuesto, bueno, gracias. Estética hecha por médicos, que eso es muy importante. Seguro, seguro. Bien.